Este plato es rico, completo y saludable y lo preparas en 5 minutos En un bol pequeño mezclaremos media cucharadita de postre de cebolla en polvo con otra media de pimentón dulce, media de comino, una pizca de sal y el equivalente a dos cucharadas soperas de aceite de oliva Remueve bien y pasaremos al siguiente paso, que seguro te sorprenderá Toma 3 tortillas medianas y pincélalas bien con nuestra mezcla Les vamos a aportar un sabor especial y sugerente que dará al resultado final un toque delicioso No te olvides de pincelar la otra cara Ahora toma un cuchillo y divide las tortillas en 8 triángulos Deberás hornearlos a 180 grados Con 5 o 6 minutos será suficiente Daremos color a nuestro plato con 200 gramos de judías rojas Y 150 gramos de maíz Si te gusta la cebolla, te aconsejo que añadas una picada en pequeñito Para ampliar el abanico de colores de esta receta no puede faltar el tomate Toma uno de tamaño mediano y ve poco a poco troceándolo hasta dejarlo cortado en dados Como habrás notado hasta ahora, el plato de hoy es muy exótico Así que un aguacate le irá también de maravilla Simplemente cortalo en dados Y no podía faltar la lechuga Con 300 gramos tendremos suficiente A continuación te mostraré un aliño tan simple como eficaz En un frasco vierte 3 cucharadas de aceite de oliva Después toma un limón Exprímelo bien y toma de su jugo el equivalente a una cucharada sopera Añádelo a nuestra mezcla Junto con una pizca de sal Cierra el frasco y agita durante 30 segundos Después vierte la vinagreta resultante sobre los vegetales picados anteriormente En mi caso no incluiré la lechuga todavía Mezcla bien para que se impregnen de nuestro aderezo En un plato amplio prepara una cama de lechuga Y distribuye uniformemente el resto de ingredientes Aproveche este instante para mandar un saludo a nuestras seguidoras Gladys Morales de Uruguay y Ángeles Lorente de Valencia Por último corta en dados 100 gramos de queso feta U otro fresco de cabra Para aportar un toque salado y cremoso a la ensalada Y ahora sí Añade nuestros totopos ya fríos Y disfruta de un plato nutritivo y lleno de sabor Espero que lo hayas disfrutado Me encantará saber que te ha parecido Mi nombre es Bárbara Y ha sido un placer pasar este ratito contigo Si lo deseas te veo en nuestra cuenta de Food and Glory Con más recetas que saben a gloria ¡Chao!